Diputados de la Comisión de Igualdad de Género acordaron invitar a representantes de organizaciones civiles para el análisis de la iniciativa para expedir la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado, la cual se distribuyó y se solicitó la ficha técnica, a solicitud de la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Celia Rivas Rodríguez. La presidenta de la Comisión, Olga Abraham Martínez, solicitó a la Secretaría General preparar la reunión con especialistas para analizar el tema, que busca impulsar el binomio en sociedad civil-autoridades para avanzar en diversas acciones de interés para la ciudadanía. Celia Rivas indicó que la iniciativa presentada por las cuatro fuerzas políticas PRI, PAN, Verde, Ecologista y Nueva Alianza, busca establecer figuras legales y bases generales para el ejercicio pleno del derecho de los ciudadanos, a participar en la definición, ejecución, evaluación y propuestas de las políticas, programas y acciones públicas a través de las organizaciones de la sociedad civil. Además, establecería los derechos y obligaciones características legales y salvedades consideradas en la ley de las organizaciones, así como la responsabilidad del Estado en el fomento de la participación ciudadana en los órganos de gobierno a través de grupos civiles.